Buenos días, don Arturo. Buenos días, don Arturo. Pues sigo acá, con mi puesto, un momentico. Me levanto por ahora a las 4, 4 y media, 5 de la mañana. Hago el tinto y me voy a la mudanza y al ordeño. Principié con una vaca y ya esa me dio buenas terneras, ya aumenté más, ya ahorita tengo 4, pero ya estoy mejorando más la raza, cruzando más con el normando por medio del internet, que me metí al internet a buscar a ver qué raza me parecía mejor para cruzar con el criollo. Y me metí con el normando porque es de doble propósito. No, ese no es bravo. Ese es un cruce con cebú y pardo suizo. Un toro de estos está en el promedio de 1.800.000, de estos, precio aquí. Ese se llama la mariposa. Este es cruce de normando con hostel. Pues yo aquí ya he venido como unas 5 veces desde que está el kiosco. Sí, averiguad, a mirar videos. Ahí aprende cómo manejan el ganado en las propias granjas. Por ejemplo, en Antioquia, en esas partes que ya es el propio normando legítimo. Cosas que no sabía uno por aquí. Porque uno tiene ganado desde pequeño, uno trabaja con el ganado. Pero no tenía experiencia como ya, ahorita ya tiene uno más experiencia. Conoce más cosas de las que no conocía a base del internet. Yo me falta aprender a ponerle ese calcio en la vena. Porque yo inyecto subcutáneo intramuscular, pero en la vena todavía no he aprendido. Bueno, estoy estudiando pocos tarto en esa vaina. Pero ahí voy aprendiendo entre más y más. Y voy a tecnificar bien a poner buenas vacas y buenos padrones. Acá le sale para que tú escribas. Entonces vamos a buscar videos de raza normando o normanda. Cuando tú veas que este no está interesante, entonces vas a otro, como este. Que este ya es más avanzado y te dicen bien lo que va a pasar. Desde su experiencia, que antes de ganar hace 10 años. Porque... ... ... ... ... ... ... ... Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. ... ... ... ... ... Yo no consigo trabajar